Salmo 23 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 Y de este Salmo me gusta la versión, la nueva traducción viviente Y quiero que la escuches mientras te transportas a ese lugar, a ese lago en Colorado Pero antes, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas viajar conmigo de forma virtual y puedas escuchar la palabra Ahora, oye este Salmo de la versión nueva traducción viviente del Salmo 23 y también puedes por aquí arriba te voy a dejar un playlist de otros lugares que he ido donde te dejo enfócate que son de bendición para tu vida, para que los puedas ver. Y déjame en los comentarios a ver si te gusta este formato, ¿verdad? De yo enseñarte lugares preciosos a los que quizás puedas visitar, a los que quizás no, pero viéndolo ya te transportas, aleluya, como yo lo hago con otros canales de viaje. Así que nos vemos en una próxima, dale like si te gustó el Salmo 23. Te dejo con esta versión. Bendecidos. El Señor es mi pastor. Tengo todo lo que necesito. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a rollos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aún cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente, tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por siempre. Viajar en forma virtual es bueno, pero viajar en forma presencial es grandioso.